hola pues continuamos trajimos a esta gente aquí al santuario o santuari y no sé si dedicarme cien por cien a mejorar esto a hacer kit de reparaciones porque tampoco sé si puedo conseguir a cosworth de compañero tendría que hablar con ese pero no voy a hablar aún voy a buscar el cosworth y la casa no está ahora vamos a coger y eso también importante que tiene que recoger al principio y no lo he hecho por algún motivo podría o coger percepción y tener el de abrir cerraduras o podría ponerlo en inteligencia no carisma no cuál era inteligencia y ponerme el de domesticar a los robots bueno domesticarlos el de apagarlos porque el primer talento no hace mucha cosa más que apagarlos y autodestruirlos y está pero al final voy a gastar un punto igual entonces lo cojo en percepción así tengo ya los cuatro que me hacen falta ahí está especial y ya tenemos esto de aquí hay que ponerle puntos también a esto igual que a hacker y cuando suba un nivel y vea que no puedo poner en ninguno de estos ni nada útil lo pondremos en desbloquear esto de aquí o sea lo pondremos en inteligencia esto que es que no recuerdo si había robots al principio del juego sé que alguna misión tiene por ahí algún robot y tal pero no creo que haga falta para mucho más así que vamos a dejarlo de secundario vamos a priorizar esto que ya hay un par de cosas que no he podido abrirlas por no tener cerrajero y hacker creo que ha que no he tenido ninguna ningún problema con esto pero habrá que ponérselo también y también hay que ponerse flipado de las armas seguramente hay que poner blindaje para mejorar también la armadura vamos a mejorar las armas con lo con lo básico para que tenga un poquito más de daño no más será con flipado de las armas no sí claro tiene sentido no flipado de las armas pues vamos a ello para que estamos aquí mira voy a coger también esto que es material nuclear ya que estoy y debería de registrarlo todo pero no lo voy a hacer ahora lo haremos en un vídeo exclusivamente registrándolo todo y limpiando santuario también impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen un 5% más de daño forma permanente no vamos a cuerpo a cuerpo una lástima vale a ver si está coach world por aquí al menos no llueve al menos no llueve si algo es algo vale inventario tatarra vamos a soltar todo por aquí bombillas cintas americanas cibles el tablero la mano de sanguinario recuerdo que era para un arma se podía hacer un arma con la mano de sanguinario así que no voy a romperla la guardar así tal cual paquete de cigarrillos pegamento y esto es ácido tenemos la uve ahí está esto con el tabulador lo guardamos en el taller aunque no me gustaría dejarlo ahí por si acaso algo pide hueso a la hora de crearlo y coge directamente el hueso de la mano no me dejo nada bajo el suelo vale ahora todo roto no encontraremos a coach world verdad no va a caer esa vale tenemos bastantes células de fusión encima así que deberíamos de poder crear kits escoge directamente los materiales en vez de poner circuitería y poner aquí el objeto que va a romper para cogerlo coge directamente la circuitería pero tengo para uno pero bueno como podemos ir a explorar y conseguir objetos voy a estar ya juegos artificiales esto es para cambiar el tiempo pero no sé por qué será de algún tlc verdad o será de algún mod estos son simplemente cohetes pero esto es tormenta de radiación o sea para provocar una tormenta de radiación para provocar lluvia o para hacer el día despejado no va a ser algo que voy a utilizar la verdad aunque esté ahí aquí en principio ya lo tengo todo esto de fluido cortante no sé para qué es las granadas tampoco aparte creo que pide no no los molotov esta es la que pide ya experto en demoliciones y no voy a utilizar experto en demoliciones si me encuentro granadas las utilizaré pero a crearla yo no munición del inyector eso es para un arma específica las trampas a ver esto mola con la build de sigilo la verdad cuando eres full sigilo mola esto un montón porque lo dejas en la puerta sabes que por ahí va a pasar un enemigo y cuando se cae pum pasa por él capacitar piernas también es todo ahí esto es para ser inteligente y cuando ves un enemigo fuerte desde el sigilo pones una trampa lo atraes y pum pisa esto vale pues tenemos una cura de estas del robot algo es algo a ver si lo veo que me estoy dando una vuelta a ver si lo veo por ahí fuera estará dentro de alguna casa o algo pero claro dónde ahí dentro no está ahí está ahora de nuevo señora espero que haya encontrado ayuda en concord podría decirse que sí he hecho nuevos amigos últimamente son más necesarios que nunca sé que no soy un señor agallas pero si es necesario sería un honor recorrer la Commonwealth a su lado sólo tiene que pedírmelo sí claro como quiera señora no te preocupes perrito tu ama está en buenas manos lo enviamos al santuario vale voy a todo menos a Ghost World perfecto no me deja verle por algún motivo para ver su vida a ver si puedo verla mientras que estamos en vale esto hay que mejorarlo ver aquí tengo dos pistolas esta la vamos a desguazar ves me da tornillo esto es gracias al talento de desguazador vale y esta pistola la vamos a modificar me falta un engranaje que lástima vale hay que mirar aquí el daño yo tengo 18 esto me aumenta uno el daño este me aumenta a 22 sería el bueno este me falta engranaje qué lástima el cañón más de lo mismo el cañón es largo para tener más alcance aunque pesa un poquito más vamos a ponérselo es un cacharro precioso señor esto es para disparar desde la cadera no lo suelo utilizar desde la cadera me pasa como en arc y puedo apuntar a punto los cargadores son desclipados de las armas correcto las miras son la buena de flipado de las armas y ciencia aquí faltan materiales venga se lo pongo y el silenciador de flipado de las armas 2 esto también me hará falta pero bueno con el tiempo me cancelan como pistola puedo hacerle algo a esto tiene 13 de daño 13 13 16 todo lo que sea mejorar el daño esto mejora la distancia me interesa cambio la precisión pero claro esto sería rifle fijaos bien en el nombre esto es pistola esto es rifle pistola rifle así que tendría que ponerle esta por ejemplo los cargadores supongo que son de flipado de las armas la mayoría no me interesa mira telescópica corta sigue siendo pistola pero con mira ojo la mira telescópica y en la boca le puedo poner una bayoneta que esto es para pegar a melee no me interesa pierdo alcance gano 0,1 de peso y no me voy a mejorar nada más así se queda tubo pistola modificada ya esta la vamos a llamar pistola 10 milímetros modificada así se que son las mías vale mejorando un poquito la build es lo que tiene esto es lo primero que tengo se puede mejorar el pit boy no, no se puede mejorar esta es la opción por algún motivo que no se puede mejorar por ahora claro igual hay que desbloquear algo siempre le ponía esto para más carga siempre a todas las builds que me hacía tanto de sigilo como de asaco y demás siempre le ponía esto aunque reducir el peso también está bien reducir el daño a las extremidades capacidad de carga mejorada o sea más carga aún reduce la detección al moverte esto podría estar guay para sigilo aunque también me interesa esto menos PA empleados al esprintar reduce considerablemente el peso y aumenta la bonificación de PA hasta que gano más puntos de acción aumenta la velocidad de movimiento al moverse sigilosamente ojo no me acordaba yo de eso esta verdad y este que no es de pierna daño sin armas mejorados la típica mejora de Skyrim de daño de puños reduce daño de cuerpo adicional al bloquear la puntería con mira es más estable produce la detección al moverte los ataques de poder utilizan menos PA eso supongo que será para melés ataques sin armas y cuerpo a cuerpo anulan parte del blindaje del blanco vale vamos a dejarlo así por ahora pues creo yo que vamos a explorar un poquito para no hacer solamente historia y avanzar tan rápido vamos a aprovechar un poco los mods que tenemos que ahora tenemos midilla te pregunto como será Diamond City si el nombre tiene algo que ver con la realidad estará bastante bien puedo aguantar la respiración ah con el alto y se queda completamente quieto perfecto vale pues un poquito de exploración vamos a limpiarnos un poquito el pueblo que hay que recuperar objetos por cierto no he vaciado yo ¿verdad? ah si si he vaciado tengo apenas nada 158 y de 115 atuendos tengo este que podría quitármelos ya que es uno de peso prontamente que tengo ahí algunas carnes y demás también pero bueno tonterías lo puedo dejar aquí y ya está y lo que voy a hacer y esto igual estoy pensando en cómo cerrarlo si con una valla con cimientos no sé cómo cerrarlo todo esto transferir a cero las alianzas fuera el armazón es 0.5 fuera el cabezón de percepción en principio ya no nos hace falta se puede eliminar las carnes el cañón corto las tueretas sí que me las llevo que esto va a servirme vea esto cura 110 de vida pero antes me ponía que curaba 1 PS o 0 entonces esto entiendo que la comida cura cuando le da la gana o que esto no me da la información correcta pesa 0.5 cada uno entiendo los estimulantes también tendría que controlarlos aunque son 0.1 cada uno ahora ya me estoy ocupando 1.4 de peso no es tanto esto ni PS siquiera pesa cero esto cura 185 de vida y agilidad más uno durante un tiempo y ya esto cura 30% de la vida del robot que no sé si se curará él solo como un humano que se va curando poquito a poco la vida o en este modo no se cura nada a menos que lo cure yo no lo sé munición de 5 milímetros de la ametralladora también la dejamos aquí que esto al final acaba pesando de hecho pesa 0.008 tengo 59 de peso si me quito esto 48 me ocupaba 3 y algo 3, algo munición de 308 no la estoy utilizando ahora mismo así que fuera del 38 creo que sí esa es la la pistola esta ¿no? la del 38 la del 45 es el revólver voy a hacer la parrilla así que es comida núcleo de fusión pesa 4 lo dejamos aquí agua y me la llevo mosca al horno tornillo fuera y esto me cura 50 de vida esto es para desactivar o activar el mod en principio no me hace falta pero tampoco lo puedo dejar ¿no? si puedo perfecto vale tenemos un poquito más de peso ¿cuánto peso tiene este por cierto? hola no lo pone ¿por qué no ponen aquí abajo cuánto peso tiene el costward? ¿le puedo meter objetos a él? sí pero no me sé cuánto tiene de qué capacidad no sé si empezar para abajo o para allá creo que vamos a empezar para allá porque para allá ya ha ido vamos a investigar un poquito las casas a coger teléfonos que tiene circuitería vale aquí ojito porque si es una casa de mod puede tener trampas puede tener mil mierdas licor casero no es botella de licor sino que es licor entonces entiendo que tiene bala de 10 milímetros no tiene para esto vale nada volante y agua purificada perfecto siguiente también utilizando el badge podemos ver si hay minas por el suelo pero si acercarte y desactivarlas pero claro júgatela no funciona no esto te he curado este no tiene interior esto de aquí tampoco eso de ahí sí es que hay un enemigo que hay un enemigo por si acaso la tostadora no me da bueno sí vamos a ver los viejos tiempos uh teléfono ya tenemos circuitería despertador tal a ver tengo que revisar esto da muelles que me hacía falta muelles o engranaje no me acuerdo que era ahora esto da muelle y material nuclear perfecto esto da circuitería Teresa más muelles y engranaje y tornillos vale hay que pillar ventiladores para los engranajes tienes que fijarte en todo porque fíjate si no me quedo mirando me olvido eso esto es un casco me da 10 armaduras vámonos vale hay más casa por aquí ya estamos con la sequedad y acabo de salir del venga me fastidia lo de la sed porque al final cada agua que me tomo al final es como una poción me cura vida y ha bajado la ocultación no detecto a nadie por aquí a la vista pero hay alguien por aquí cerca igual estará en esa casa esta está cerrada ¿no? no, está abierta mejor que limpiar la casa mentirador botellas para hacer agua aunque en verdad no hace falta que haga aguas con que haga una bomba de esas de sacar agua purificada ya estaría una máquina esto quedaba engranajes tornillos y muelles interesa porquilla no me interesa mismo para nada hay un enemigo hay un enemigo pero no sé dónde baja y sube lo del oculto igual está en esa casa igual está en la otra de al lado a saber vamos a hacer esta calle primero estas casas de aquí y después volvemos con estas de aquí ahí joneador vale soy todo oídos ojalá estuviese dentro de lo posible ay 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 quiero no me deja ver en la vida este a ver si he perdido vida o qué carne de viejonador vamos como os decía no todas las casas son gratuitas algunos tienen enemigos bueno otros hay trampas bueno otros hay equis revista de moda quemada me quedo mirando los de la revista que he visto por aquí pero los de bolsí ah coño joder pues sí que estaba oculto a simple vista ponte a verlo aluminio también me podría venir bien esto tiene cobre por la bombilla pero es mucho llevarme todo eso entero es mucho ahora mismo botella 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 de leche 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 Las bombillas sí que pesan poquito Esto pesa más Voy a coger uno Las bombillas pesan 0,5 Y me dan uno de vidrio y uno de cobre Y la lámpara sin pantalla me da uno de cobre y dos de vidrio Pero pesa tres Que pesa demasiado Espera Ya cuando tenga más peso y demás Vendría por cosas más grandes Ahora mismo Vale, pues esta casa en principio ya está Creo que no me dejo nada Pantalones cortos Tella, venga, eso compré Aquí abajo no me dejo ya nada Voy a cerrar la puerta Vale, arregla Me puedo pasar por ahí Polición Vale, esto es una putada Porque esto, aleatoriamente Puede tener algo dentro Igual hay bombas Igual hay un muerto Igual hay necrófagos Igual hay loteo Pero bueno, ahora hay mono y nada Así se queda Esto es para subir al tejado, ¿no? Vale Continuamos por aquí A ver qué hay Nada a la vista Aquí vinimos En el primer vídeo Que dije que no quería coger nada Un Prefactor No sé si la lata Da lo mismo que la lata de aluminio No, esto da acero Y esto da aluminio Como me interesa más El aluminio Esto por ahora no Botellitas Se cabía algo por aquí Esto por los muelles Aquí dimos con leína Nada Nada más, ¿no? Solamente estas dos cosas ¿Eso ha sido un tiro O que he pisado algo? Estoy rayado Porque he visto el morro de la pistola Todo iluminado Mientras que la pistola No estaba iluminada Digo Hay un fallo aquí de iluminación Una cosa mía Se ha teleportado De repente he dejado de escucharlo Y le digo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale Pues por aquí en principio No hay nada más Como veis Tampoco abre todas las casas del juego Abre tres o cuatro En este pueblo Y ya Pero bueno Al final Exploraciones ¿Ya estaba saqueado? Parece que sí Jotía, nunca cola Y baile de la galería Nunca cabe Supongo que será del DLC Esto no me voy a meter por aquí Aún Tranquilitos Aún no Me estoy metiendo demasiado rápido Quiero yo A los sitios Me va a explotar en una de estas Algo en la cara Ya verás Lo que es Nada guay Me sirve Vamos a ver Para afuera Eso es Arriba no se puede ir Y por aquí No tiene pinta De que haya nada Vale Para abajo Y siguiente De hecho Para abajo Literalmente Vamos a ir para allá Que solo nos queda Por ver la iglesia La casa que hay allí No sé si hay alguna más Y con esto ya tenemos Para reparar una o dos veces Al Cold War ¿Esos libros son algún tipo De referencia a Skyrim? Siempre hay libros En Skyrim para leer Y aquí están todos quemados Por algún motivo No te deja leerlos Como tal Buen sitio Pero no hay nada Desbloquear Aún no puedo Es básicamente La pistola que tengo yo Pero con culata No me interesa Aunque podría desguazarla En lo maravilloso En lo maravilloso Que sería salir De esta lluvia Infernal Vale No hay nada Por aquí Portapapeles No puedo abrirlo Bueno, es decorado Pensaba que había aquí algo Me ha parecido ver algo aquí Como de color plateado Digo, ¿eh? ¿Eso qué es? Pero no Pues esto me lo llevo Para desguazarlo Qué bufo tengo ahora mismo Hay un cubierto Poca hambre Bueno, pero poca hambre Es bueno, ¿no? No, resistencia Menos uno Inventario Ayuda Ahí está Y estoy ya sin comida Relotear Aquí He visto la ventana esta Y he dicho, ¿eh? Está abierto Vamos a buscarla Ahí también Vale, aquí hay algún enemigo Ninguno más Vale Me sirve Porque no me deja Para lootearlo Porque no me deja No me sale el menú Para lootearlo Qué raro Uh, combustible para lanzallamas Bobina de repetidor Acero como tal No lo voy a coger Bobina, bobina, bobina Boteta, bobina Bobina Cobre y acero Empecé a acero consigo cada uno Venga, va Me lo llevo Botella de whisky Botella Cranio sin casquete Es que no se ha tocado Perdón Es que me hace gracia los nombres, tío Cranio sin casquete Se murió antes del Vladimir Coño, qué susto me ha dado al robot Pensaba que venían a por mí Vale, no veo minas por ningún lado Botella Botella Tiro de texto quemado Tablero de ajedrez Esto da también material nuclear No, solo da madera Fuera Plata normal No, que solo da acero Más botellas Para hacer más agua Me quedo mucho mirando esto Porque igual hay revistas y cosas En las casas estas del mod No lo sé Vale, pues en principio está esto investigado Falta esta línea para allá Y nos volvemos A ver si podemos crear cosas O empezar a limpiar el asentamiento Aquí no creo que haya nada Esto no es DayZ Aquí en las coches no habrá nada Cerrada Esa está abierta Ya estamos con la sequedad otra vez No me fío, tío Es que entro ya con miedo Vamos a hacer la compra Botella de nuca cola Me sirve Me sirve Ha parecido ver algo más Será el cazo este ¿Eso qué es? Un limpiador abrazo Esto queda Antiséptico y fibra de vídeo Vale Ordenar Comerciar Catarra Empezamos Perdar la botella Despertador Vale, pero ahora ha cargado unos 40 y algo de peso Algo es algo Acordados que con la ventaja de Tratamundos Aluminio Aluminio sí que me lo llevo Pero la ventaja de Tratamundos Ganaba más 100 de peso Quiero ver cuánto se puede llevar este Siendo acompañante mío Ahora Limpio Caja de horquillas Siete horquillas Perfecto Musculine y me da X Incipiante Vámonos Ahí está Bendito Skyrim Bendito Skyrim ¿Te llevo la pistola para desguazarla? Creo yo que sí Hay que ir delante de la guerra también Vamos a dejar que una cerradura nos detenga ¿Verdad, señora? Dos botellitas Un francotirador que Me tienta mucho cogerlo Pero no voy a dedicarme a eso Así que lo dejamos Ah, sí, lo voy a coger para desguazar Por lo tanto Me va a dar tornillos y tal Así que me interesa Ya tenemos 200 balas de esta pistola Vale, en principio ya está ¿Hay algún evento aquí? Aquí siempre suele haber eventos Sí, sí hay eventos Con... Veros Vale Quedan dos más Vale Pues sí que pega fuerte el Cold War 2 Con el talento puesto Acordaos que puse un punto En lo de que tenga más daño Lo que pasa es que no puedo verle No me deja marcarle a él Quiero ver su vida Pero no me deja La lata normal Pista también para desguazar Pista americana Medallón de plata Y fusible Vale Todo lo que sea electrónica Todo lo que sea Cobre Todo lo que sea Circüiterías Y cosas así Todo eso es prioritario Ahora mismo en esta vuelta Ya no lo digo por vosotros Lo digo por mí Para acordarme Instamash Mira maíz Ya tenemos para hacer comida también Y pistola Y multipapa Vámonos Ya tenemos dos Comidas distintas Carne de bramán Vámonos Y estimulantes Buenitas mal Aquí no hay ningún enemigo Creo yo Que si no hay nada más por aquí Vamos a volver a desguazar La verdad es que El loteo es muy pobre Para que la gente Después nos diga Oh que un montón Pucha ese moto Ahora esto Te ha roto el fuego No, no, no Esto ha roto No Oh mira Un arma Va a desguazar ¿Cuánto voy de peso? Muy injustito Lo llevo para desguazar Y que me dé tornillos Aquí en principio Había para abrir Una caja fuerte Pero Creo que pedía nivel Esto ya es otra vez Sí, pedía experto Qué lástima Compañero viene No viene A ver Joder Se teleporta Y ya está Se va por culo Esto lo podrían haber hecho También en Skyrim ¿Sabes? Que se transportará A los compañeros A la tuya Más tardes El oculto ha cambiado Hay algo por aquí Nada Esto en principio Para poner Solo al perro Si no recuerdo mal Le ponían el pañuelo rojo Este Caja de horquillas Perfecto Botellitas Lo primero que voy a hacer En el campamento Es crear la mesa De reciclaje Y empezar a meter A gente a eso A que me vayan Consiguiendo materiales Y en cuanto tenga Para hacer la torre Esta De radio Empezar a llamar A colonos Uno Meterlo aquí Al Red Rocket Para que haga la línea De suministros Y así Todo lo que está Ahí Lo puedo coger Desde cualquier asentamiento Que esté En la línea de suministros Que no quiero correr Porque basta que corra Como para que Toma Dao Chaval ¿Qué hace en mitad del agua? No lo sé Es preston No sé No sé qué hace ahí La verdad Vale Me vengo aquí Voy a decirle a este Que espere Por aquí Ahí Espérame ahí Chatarra Empezamos Todas las botellas Las dejamos aquí La americana Tiner antes de la guerra Pable Plata Y mira No sé que hay nada Debajo del suelo Perfecto Y ahora tú Hola Ya llevo demasiadas cosas Aquí Aquí Botella Y despertador Pues sí que tengo botella Sí Me cago en Dios Atención Puedo serle útil Todo lo mío es suyo Señora Tarra Botellas Nada Esto Tata Limpiador Máquina de escribir Y placa Atención Ah Ala Bueno creo que lo he cogido todo Toma por culo Encima de las botellas no hay nada Así que reloj Dos teléfonos Que son cuatro circuiterías Bien Engranajes que me faltaba también Perfecto Y pasa una cosa Veis arriba a la derecha Donde pone tamaño Pues antes había un bug Que vamos a ver si funciona aún Que es que si me voy a las armas Por algún motivo Suelto todas las armas Así veis más la diferencia Lo vamos a dejar ahí Pues menudo desperdicio Vale ¿Ves el tamaño? Cuando yo guardaba Un arma como esta Por ejemplo Fijaos en tamaño No dejéis de mirar tamaño Bueno a la derecha de tamaño La barrita Cuando yo cogía esto ¿Veis? Baja un poquito Baja un píxel El tamaño de la Del poder construir Básicamente ¿Veis? Y cada vez puedo construir más Cuando tenga el asentamiento lleno Siempre obviamente Pensad que cuanto más mierda Metáis aquí Más va a tardar en cargar Todo claro Pero bueno Como el PC me va bien por ahora No se ha quedado nada Bajo el suelo No tiene pinta Oh ya estaría Vamos a hacer un par más De reparaciones de este A ver si me llegan los materiales Claro Operación Me llega bastante bien Sí Uno Dos Tres Vale Tengo cuatro curas Tengo cuatro curas Y vamos a empezar a limpiar todo esto El coche fuera Los coches de aquí también fuera Lo que no sé es como voy a amurallar La zona Porque me gustaría amurallarlo A ver si hay por aquí alguno Hormigón Hormigón No, esto son paredes de hormigón Estos suelos Que son cimientos literalmente Puede estar guay Porque a la vez que muro También sirve para poder caminar por encima Pero es que no sé si voy a tener hormigón para todo Pensad que son cuatro cada uno de estos O sea que voy a tener como para Ni para cien Voy a tener para cincuenta hormigones de estos Cincuenta cimientos Aunque con un mod que tengo Si quiero puedo construir aquí en el aire Pero no lo voy a hacer Es para A la hora de construir Poder hacer mejor las cosas Pero bueno Por ahora Habría que hacer aquí un motor de estos Motor, sí Me saldrá el nombre Agua Una bomba de estas Habría que cazar Esto produce diez Y este produce diez ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esto requiere cuatro de energía Ah, esto es para el suelo Porque tiene un cimiento Esto es para ponerlo aquí Y este Necesita menos energía Pero requiere agua Es que creo yo que lo mejor va a ser ponerlo aquí Ahora Ya tenemos nivel A ver Piensa, piensa ¿Qué nos puede venir bien ahora a ponerle? Experto cerrajero diría yo Para poder lotear más Pero es que a la vez también me viene bien flipado de las armas Me viene bien el blindaje Me viene bien también Para el primer robot que me encuentre Poder pararlo Con esto del hackeo Incluso más daño de pistola Más sigilo No activará las trampas del suelo Encontrar más munición también me vendría bien Por aquello de no quedarme sin Porque ahora mismo no hay mucho combate Pero más adelante Más adelante flipa el combate que va a haber Tener más vida también me interesa Para aguantar más y no morirme Porque si me muero Vuelvo otra vez al último punto de guardado Ojo Con este modo de juego Parece coña Pero no Desguazador lo tengo Hasta el 23 Nada Creo que vamos a poner uno más en robótica O sea, uno más en inteligencia Perdón Porque al final Un punto más de inteligencia Significa subir un poquito más rápido de nivel Porque ganas un poquito más de experiencia Ahí estaría Saquea un robot y tendrá la posibilidad De encenderlo o apagarlo O vienen a iniciar una autodestrucción Es una manera de matarlo Sin gastar munición Así que bien Vale Otra vez Tenemos la V Quiero hacer esta mesa Sí o sí Esto Sí o sí quiero hacerlo Para que me vaya atrayendo Materiales Energía Generadores Como han dicho que dos y dos Cuatro, ¿no? Y esto produce tres Así que tres y tres, seis Ya os digo Podría crearlo aquí ¿Veis? Por un mod que tengo Pero es simplemente para adornar cosas No lo quiero utilizar para esto Vuelve para atrás Eso es Y ahora de este a este Uno De este a este Dos Y de este a este Tres Ahora estamos produciendo agua Veinte de agua tenemos Esto almacénalo Esto rompelo Y a guazar Habría que hacer por aquí comida Esta casa la van reparando Digamos Van dejando las paredes más bonitas Van dejando todo mejor Vale, aquí que podemos romper Mira, esta máquina La cinta Esto Fuera ¿Esto qué es? Caja de puros Fuera Fuera La batería Fuera 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 La pala Fuera Y esto Fuera Esta casa de aquí Fuera Las casas que habíamos en ruinas Como esa de ahí enfrente Y tal Todo eso se puede romper Vale, aquí no hay puerta como tal Así que vamos a hacer aquí las mesas Recursos Literalmente Recursos Perfecto Vale, con cinco en principio La mayoría de los gestos con corrientes Pueden conectarse delante con un cable Algunas fotos pequeñas con las luces Reciben energía de un conector Los de corrientes cercanos En principio esto no necesita Elasticidad Así que bien Y ahora Esta gente Mira Tú Ordenar Ahí Y ahora si lo vuelvo a mirar Está en verde Perfecto Tú Tráeme Materiales Que es lo que me hace falta ahora mismo Ahí A morfi A currar Están sin asignar Vale Pues asignamos aquí Que como pone arriba Ya está asignado Digo Hostia Igual Automáticamente han ido ahí Este no está asignado a nada Pues también va acá Eso es Eso es La parte buena de las pompas de agua Como he dicho antes Es que ahora en el taller Cada X tiempo Irán apareciendo aguas Meteremos aquí Buscaremos por Agua Que no hay ninguna ahora mismo Y ya estaría Y todo esto de Armas y demás Las podemos desguazar Armas La metraladora Incluso la podría No sé si esperarme Porque la metraladora Es más gorda Igual tiene más cosas Cuando tenga tres puntos La rompo Esto como son pistolas Normales y demás Las puedo romper ya No hay problema Porras El mosquete No sé si romperlo o no Porque es que el mosquete Me gusta No sé si se puede hacer pistola Con esto Ya, ya Solo tengo que llegar aquí Cuando llegue aquí al centro Hacío Por cierto ¿Qué tengo ahora? He matado poquito Desde que he dormido Así que tengo poquito Daño aumentado Tengo hambre Tengo sequedad Machu, es que tengo de todo Tengo de todo Y no tengo nada Entiéndame Casi tratado bien La carne de chucho Habría que cocinarla Chuleta de chucho Tengo que al horno Eso Señora Mi condensador Ha generado Otra lata de agua Para usted Vale Catarra Nada, son todas botellas Armas Empezamos Fuera 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 La modificada No Fuera Fuera Y todo esto ¿Veis? Un tornillo Aparte del acero Tornillo y cobre Perfecto Tornillo y cobre Es el nada Nada Un tornillo Tornillo y cobre Tornillo Tornillo y cobre Nada Solo acero Y solo acero Bueno Te intento Vale Pues Vamos teniendo cositas Gente Vamos teniendo Acero Goma Fusible Bombilla rota Lata de aceite usado Y tubo de vacío Bum Habría que empezar también A crear alguna casa Que yo creo que voy a hacer aquí Algún tipo de invernadero Para otro vídeo Aquí por ejemplo Un invernadero Y tener aquí Es que no sé si dejar aquí Las mesas de trabajo Al lado de la casa Y hacer el invernadero Por ejemplo Allí O en eso de allí Al fondo Bueno me acuerdo Si eso de allí También se podía romper Esa amarilla Creo que sí Lo haremos así Haré aquí el taller Porque nunca lo he hecho Cerca de casa el taller Lo haré aquí al lado Esta vez Y aquí en la entrada Haré el invernadero Para la comida Como aquí habrá un montón De torretas y demás Defendiendo Lo voy a hacer así Vale Pues gente Así van las cosas Por ahora Vamos a llevarlo para allá Habría que reunir Todo esto En el mismo sitio Que será el taller Entre comillas Que se crea todo Y ya cuando Mi Estancia en este mundo Este mejor Pues en vez de un fogón Haremos una parrilla Y haremos cosas mejores Que al final Creo que es lo mismo Pero visualmente cambia Eso ahí El taller este Ahí por ejemplo Así con todo Ahí Quiero que están todos Menos el del agua El No me acuerdo El nombre ahora El del sombrero Este Están todos asignados A las mesas Menos este No me deja asignar A esta No Estos requieren También camas Y demás Que aún no las tengo hechas Pero para el siguiente vídeo Porque tengo que limpiar Todo el asentamiento Para tener materiales Y dejarlo limpio También Para tener más Sitio despejado Esta casa no Esta tampoco Pero esta ahí Si que se puede romper Y lo peor es que En este modo No puedo borrar Ahí está Un montón de acero Un montón de goma Eso es Ceras Perfecto Fíjate Todo esto Lo tengo que Vallar de alguna manera Ahí está Madre y fertilizante También hay por aquí Un cobertizo Ahora que me he acordado Ahora que he visto La materia es así No sé por qué Me he acordado de ello De que debajo de esto Hay una trampilla Tampoco puedo saltar Así que sí puedo Esto me da Multifrutas Que también para plantar Está bien Para empezar a plantar Y esta es la trampilla Que dentro hay cosas también Esta barrera verde Para quien no sepa De qué va Es que fuera de esta valla De esta barrera No se puede construir Aquí dentro sí Es como el límite De la zona Donde puedes construir Vale Pues están Cuatro de cinco Asignados Bien Por ahora bien Me vayan sacando materiales Y lo siguiente sería En cada asentamiento Cuando los tenga ya todos hechos En cada asentamiento Por lo menos Cinco mesas De estas funcionando Cinco Por todos los asentamientos Que haya Que a lo mejor Hay veinte asentamientos Pues eso Cien personas Traiéndome materiales Todo el rato Lo sencillo sería Vaciar todos los materiales En un cofre Que lo podemos hacer algún día Vaciarlo completamente Todo lo que está A esta tierra del taller Vaciarlo a un cofre Al lado del taller Y Ver en un día o dos Cuanto han generado Y así vemos que Que generan Sobre todo serán cosas básicas Acero Tal Cobre Este no para de dar vueltas Vemos esto Vemos esto Aquí tenemos comida Pero no tenemos a nadie asignado A que lo haga Deberíamos de asignar Por lo menos a uno Que creo que es lo que voy a hacer Uh Que tiene buena espalda Ahí He leído Que estos pueden De igual la cantidad De plantas Que haya Sino que pueden hacer Hasta seis De producción ¿Ves que esto produce Cero con cinco? Pues si tú juntas Doce de estos Va a poder Mover Los doce Porque genera Seis de alimento Si tú pones Doce plantas Que las doce Hagan uno Cada uno Solo va a coger seis Es el máximo Por cada colono Aquí también Lo coge él Perfecto Esto lo movemos Aquí todo juntito Y así no perder El tiempo Moviéndose para allá Vale Apañado Ya le plantaré yo Más cosas Por ahora tiene aquí Cero con cinco Y cero con cinco Uno Uno y medio Ya estaría Hay que hacer defensas Que no sé si tendré Para hacer defensas Ahora mismo Me faltan circuiterías ¿Cómo pueden faltarme Circuiterías? Ah porque he hecho Espera Reparar Tendría que poner Algunas de estas Si tengo 20 de agua Y seis Un 26 Tendría que poner Seis torretas Para compensarlo Para tener más Defensa Que agua Y comida a la vez Bueno La energía no cuenta He sumado la energía No he sumado la comida Vale pues por ahora Vamos a ir dejándola Si es que No se ve mucho Hay que limpiar Todas las casas Por dentro Hay que Pues no queda Cosas que por limpiar Por aquí Y al final Todo este acero Con el fertilizante Para cuando tenga Que construir cositas De jardinería Pero aquí no hay Ninguna planta más Aquí tampoco Esta sí Ya os digo Esto es cosa del mod Lo de Las plantas Que puedo coger De aquí Y tal Son cosas del mod Por eso estoy Revisándolo todo Porque no sé Que es lo que se puede Quitar y lo que no Y la caza Vale pues vamos a ir dejándolo así Voy a dormir Para que veáis que guardo la partida aquí Y en el siguiente vídeo continuamos Donde lo hemos dejado Ayuda Vamos a dormir Solo dos de la mañana Pues tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora Da igual El tiempo que pierda Porque cuando vuelva Voy a volver justamente Ahora cuando ponga Guardando arriba Ahí está ¿Veis? Guardo automático Aquí voy a volver mañana Tengo fatiga Que tengo Te quedad Bueno eso ya mañana Ahora mismo no hace falta Pues gente Como siempre Ya os digo Hemos tenido un poquito De exploración Hemos tenido un poquito De hacer misión Y En el siguiente vídeo Va a ser un poquito De construir asentamientos Por lo menos dejar algo básico Un par de defensas Un par de comida Un par de colonos Por ahí haciendo cositas Y en cuanto Tenga nivel Que creo que se desbloquea Al dieciséis O al veintiséis O algo así era Se desbloquea el DLC De los robots Ya veremos Si empiezo a hacerlo Si no Quiero ver también Los talentos Quiero también El talento este Quiero tenerlo Por lo menos Ahora podría ponerme uno Al diecinueve Otro Que con este ya me valdría Porque ya puedo hacer Que un robot Ataque por mí Aunque no me acompañe Pero por lo menos Ataca por mí En esa zona Y esto de aquí Ya es órdenes específicas Que este ya es que me sigue Ya es como si fuera Un acompañante Pero no cuento Como acompañante En tener esto Me gustaría empezar A hacer el DLC A ver qué tal Porque si es una zona Completamente de robots Como es Automatron 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 No sé cómo se llama el DLC Como es una zona Llena de robots Me interesa mucho Tener esto Y ya a partir De que pueda construir Mis propios robots Tener que volver allí Farmear robots Para conseguir chapas Y conseguir Partes del robot Para poder craftearlas Es como conseguir Una plantilla Digamos Hay que conseguir Por ejemplo El culo de un robot Para yo poder hacer Más culos de ese robot Pues así Ya en base a eso Empezaremos a hacernos Nuestro acompañante Dejaremos a Cold War Intentaremos hacernos Un acompañante guapo Que esté guay No sé si hacemos la melea A distancia Supongo que a distancia Y ya empezaremos Con todo Además de contenido Claro Y la idea es Que por lo menos La gente que viaja De un punto a otro En línea de suministro Esa gente Van a ser robots Sí o sí Porque tienen mucho Mucha pegada No requieren armas Sino que las tienen Ya incorporadas Entonces casi que Prefiero que sean ellos Y ya veremos Como el oscuro Y demás Así que nada más Gente Como siempre Gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Justo luego